Había un hombre en la provincia cada arena Que ni lo grillo le podía sujetar Era tan grande su aflicción que con las piedras Era su cuerpo para poderse calmar Más cuando vio a Jesucristo desde lejos Corrió a él para poderle adorar Te conjuro por Dios no me atormente Somos muchos y legión me hago llamar Él habitaba en los sepulcros y en los montes Y por la noche se le oía vociferar Era tan grande su aflicción que con las piedras Era su cuerpo para poderse calmar Más cuando vio a Jesucristo desde lejos Corrió a él para poderle adorar Te conjuro por Dios no me atormente Somos muchos y legión me hago llamar Cerca del monte había allí una manada Que inmundos fue copaciendo como dos mil Y le rogaron al Señor entrar en ello Y los demonios dejaron libre al infeliz Más cuando vio a Jesucristo desde lejos Corrió a él para poderle adorar Te conjuro por Dios no me atormente Somos muchos y legión me hago llamar Cuantos sabrán como este pobre gadareno Prisionero del espíritu del mar Prisionero del espíritu del mar Prisionero del mar Murió por todo para darnos libertad Y que este ejemplo le sirva de experiencia A luz al mar Por la sangre de Jesús Sin acudir a los campos de la ciencia Cristo perdona Cristo perdona Y él devuelve La salud Cristo perdona Y él devuelve La salud Amén 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 Amén